Queridos hermanos y hermanas, queridos jóvenes, jóvenes de edad y jóvenes de espíritu que han venido peregrinando desde Rosario hasta aquí o desde otros lugares también. Gracias por este testimonio de fe, gracias por este testimonio de esperanza, porque justamente la virtud de los que caminan, de los que caminamos es la esperanza. Caminamos hacia una meta y por lo tanto como estamos caminando tenemos esperanza y alegría. Así es el sentido de toda peregrinación, tiene una meta. Hoy acá físicamente venir hasta este campo de la gloria para celebrar la Eucaristía y honrar al Señor en este día de la Santísima Trinidad. Pero el camino es hasta la eternidad, como nos dice hoy el apóstol San Pablo en la segunda lectura, esa esperanza de la gloria, esperanza de la gloria, de una gloria sin fin, de una gloria eterna. Para eso nos ha hecho Dios. Dios nos ha hecho para ser felices. Esto es lo que está en el corazón de cada uno de nosotros, jóvenes o viejos. El Señor nos hizo para ser felices. Pero la felicidad está en Él, en Dios. En este Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús como Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este Dios que se nos ha manifestado en Jesús como un Dios lleno de misericordia, como un Dios que es amor. Y por eso nosotros solo podremos alcanzar esa meta si vivimos en esta imitación de Jesús, en esta imitación del amor de Dios, en esta imitación de su misericordia. Hacia allá caminamos, hacia esa felicidad plena, hacia esa felicidad sin fin. Esta es la vocación fundamental que tenemos todos. San Pablo lo dirá de otra manera también. Dios nos ha elegido en Cristo, antes de la creación del mundo, antes de que el mundo existiera. Ya estábamos cada uno de nosotros en la mente y en el corazón de Dios. Antes que el mundo existiera, Dios nos eligió en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para ser santos e irreprochables en su presencia por el amor. Para eso nos ha creado Dios. Para ser santos, para ser felices, para Él. Para Él. Ese es nuestro destino. Y nuestro corazón, como dice San Agustín, estará inquieto hasta que no descansen. Y esta es la gran vocación de todos. Del que barre la calle, del señor intendente que nos acompaña hoy aquí, de los que han manejado la ambulancia, de nuestros héroes de Malvinas que han traído la Virgen, de los soldados, de las familias que hay acá, de los jóvenes, del obispo, de los curas, de los diáconos, de las monjas, de todos. Esta es la gran vocación que todos tenemos. El gran llamado de Dios. Porque la existencia es eso, es una vocación. Dios nos ha llamado a existir. Y nos da una misión que cumplir para poder alcanzar esa meta definitiva. Esta es la gran vocación. Somos gente llamada por Dios. Y Él espera cada día de nosotros una respuesta a esta gran vocación. Pero el Señor ha puesto algunos caminos diversos para realizar ese ideal de felicidad, ese ideal de santidad. El más, podemos decir, numeroso, es el camino del matrimonio. Dios hizo al hombre varón y mujer y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer para formar el matrimonio y la familia. Es esto la vocación de la inmensa mayoría. Por eso hoy rezamos por las vocaciones para el matrimonio. Para que un chico y una chica se quieran de verdad y quieran prometerse fidelidad hasta el fin de la vida, hasta que la muerte los separe, para formar una familia, para traer otros hijos, para perpetuar la especie, educar a los hijos y también hacer que otros, porque cuando hay generosidad en la comunicación de la vida, estamos generando personas que van a gozar un día de la felicidad eterna. Claro, cuando no hay perspectiva de eternidad, entonces se dice, ¿para qué traer hijos al mundo? Hoy pasa en Europa, gente que incluso han sido educados cristianamente, se juntan y no quieren tener hijos. Han perdido el gusto de perpetuar la humanidad. Han perdido el sentido de la vocación. Otra cosa es no poder tenerlos, pero no querer tener un hijo es signo de una esterilidad, no de una vida, no de vitalidad. En cambio, querer engendrar un hijo es sentido de vida, de fecundidad, de algo, de esperanza, de esperanza. Por eso hoy rezamos, y ustedes han peregrinado para las vocaciones al matrimonio, para que haya jóvenes que tomen el riesgo y la valentía hoy de asumir compromisos para siempre, hasta la muerte, porque el amor es eterno o no es verdadero el amor. El amor no es para un ratito. El amor no es para una componenda, para un contrato, que mañana se puede romper como se rompe un contrato de comercio o un contrato de alquiler. No. Se juega la vida. Necesitamos gente así, porque solo gente así que comprometa su vida en el amor es lo que puede generar también un país mejor, una familia unida, una familia que pueda hacer crecer a los hijos en paz, en equilibrio psicológico, afectivo, espiritual. Pero el Señor también ha querido en medio de su pueblo, que somos nosotros y muchos otros que no están aquí, en medio de su pueblo, ha querido elegir personas que sean como un signo, que sean como una señal en el camino, en el camino de esa gloria eterna, y son los que se consagran en la virginidad por el reino de los cielos, varones o mujeres. Sí, la virginidad por el reino de los cielos. No se escucha mucho esta palabra, ni está muy cotizada, podemos decir, en el ambiente. Sin embargo, la virginidad por el reino de los cielos es signo, es signo de que Cristo vale la pena, que Cristo vale la pena de la totalidad de la vida. Nos muestran el absoluto del reino de Dios. Dios nos muestran que vale la pena darlo todo por el Señor. Y nos animan entonces en el camino hacia esa gloria eterna. Y después, la vocación sacerdotal. El Señor tomó y toma y sigue tomando algunos jóvenes, o no tan jóvenes a veces, para que sean servidores de su pueblo. Es decir, los sacerdotes y los obispos y el Papa, que no somos más que servidores de ustedes, en orden a las cosas de Dios, para predicar la palabra, para celebrar la Eucaristía y los demás sacramentos, y para guiar al pueblo santo de Dios. Bueno, estas son las vocaciones por las cuales hoy hemos estado pidiendo, y estamos pidiendo en esta misa. Y tenemos que seguir pidiendo, porque nos dice Jesús en el Evangelio que la cosecha es abundante, la cosecha de gente que todavía no conoce a Jesús, que no ama a Jesús, que no ha escuchado hablar de Jesús, y que entonces necesita matrimonios santos, que con su vida, su testimonio y su palabra, anuncien a Jesús. Religiosas, religiosos, consagrados, monjes, monjas, que con su vida también anuncien a Jesús, a tantos hermanos nuestros que no lo conocen, y sacerdotes también, que puedan con su vida y con su servicio al pueblo de Dios, anunciar que Jesús es el Señor, y que no hay otro nombre dado a los hombres para ser salvado, que no sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ponemos en las manos de la Virgen, Madre de la Esperanza, esta esperanza de la salvación eterna, esta esperanza del pueblo de Dios, de esta esperanza de toda la humanidad, porque el Señor ha dado la vida para todos los hombres, pero quiere que a través nuestro, otros descubran este inmenso amor, esta inmensa misericordia, que otros descubran que Dios es amor, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sólo quieren nuestra salvación, nuestra eterna felicidad. Sigamos caminando, queridos jóvenes y familias que hoy nos acompañan aquí, sigamos caminando con la esperanza puesta en la eternidad, esa gloria sin fin, que da sentido, por otra parte, a toda esperanza humana, a la esperanza de casarse, a la esperanza de tener un hijo, a la esperanza de recibirse, a la esperanza de tener un trabajo, a la esperanza de mejorar la casa, toda la esperanza humana es asumida en esta gran esperanza, que no defrauda, como nos dice San Pablo. Amén. 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 Gracias.